Estamos en plena temporada de lluvias, las aguas del río Paraguay siguen creciendo y hay gran preocupación en la zona del Bañado Norte. Allí está Fátima Garay hablando con algunos pobladores que nos cuentan acerca de lo que están ya pasando en estos momentos. Fátima, contigo. Sí, muchísimas gracias. Y esta mañana recorrimos varias instituciones también para saber cuál es el estado también del río Paraguay, teniendo en cuenta que hay mucha preocupación por las intensas lluvias que están llegando y que de repente también hacen que el río crezca. Ahora estamos en el barrio San Miguel del Bañado Norte, pero antes hablamos con el señor José Luis Avila, es gerente de hidrografía de puertos. Él nos decía que con 4 metros 38 centímetros amaneció este lunes el río Paraguay en Asunción y que con cada lluvia se calcula que las aguas suben entre 13 a 34 centímetros. Y la capital depende gran parte de la crecida de la zona norte del país, teniendo en cuenta que la corriente baja del sur y que existe también un pronóstico de meteorología que marca tiempo inestable para los próximos 15 días. Vamos a escuchar la nota con el gerente de hidrografía, el señor José Luis Avila, para poner en contexto todo el tema de hoy. El sur son valores normales por el momento, eso significa que con las lluvias van a ir subiendo, con las lluvias que tuvimos en estos fines, subió el río, bastante subió, casi subió 37, casi medio metro subió. Entonces realmente cada vez que hay lluvia estamos, está creciendo en Asunción. Al norte todavía no tenemos grandes lluvias, tampoco hubo crecida del río, al contrario está descendiendo levemente al norte. O sea, cuando te hablo al norte estoy hablando de Concepción para arriba. El río Paraguay está tranquilamente desplazándose, o sea que no tenemos mayor preocupación, estamos a 3 metros de lo que fue el nivel del año pasado. Si bien hay algunas familias que están siendo afectadas, es aún un número muy inferior. Es decir, el nivel está más o menos normal, diríamos, del río. Está controlable, está controlable. Si siguen las lluvias y se presenta otro contexto a nivel regional, lluvias importantes en Brasil, en Argentina, en Bolivia, este escenario podría cambiar. Pero ya tenemos mejores perspectivas. Y aquí estamos en el barrio San Miguel, ya se puede observar también las consecuencias de las últimas lluvias y por ende la crecida del río Paraguay. Y vamos a conversar con María García, ella es aquí del Bañado Norte, para que nos diga, bueno, qué es lo que van a hacer a partir de esta crecida que está llegando aquí, al menos hace 3 días, se inundó varias de las casas. ¿Y qué van a hacer ahora? Y bueno, antes que nada el tema de la reubicación en la misma zona, porque ahora como se está manejando a nivel comodidad, a nivel CEN, pueden ir a los cuarteles, es la directriz del gobierno en sí, ¿verdad? Pero nosotros decimos que hay refugios en la zona, ya que el agua, el nivel del agua no va a ser como la que fue el año pasado. Entonces, la gente sí puede quedarse en su mismo espacio, un poco más cercano a sus casas. Ahora ustedes tienen un refugio aquí también en el barrio, ¿verdad? Donde el año pasado también se albergó a varios de los afectados. Así mismo, tenemos el que es la Ejolería, donde es municipal, hay una casa rellenada que es súper alto, que también se utilizó. Y tenemos un poco más hacia aquellos lados, tres refugios específicos de la misma zona, que siempre se han utilizado. ¿Para cuántas personas próximas, entonces? Y más de 50 familias van a ver estar los refugios. Y eso nosotros queremos utilizar, y la misma gente que dice que no quiere ir a los cuarteles. Bueno, aquí vemos, aquí en esta casa nos decían que vivía una señora con su hijita. Entonces, ella tuvo que subir ya, ir directamente un poco más, en una zona más alejada, donde pueda estar seca, ¿verdad? La casa, las camas, las sábanas, evidentemente. Y también podemos observar en esta zona la presencia de una cantidad impresionante de niños, ¿verdad? Que con cada crecida también sufren enfermedades como gripes, resfríos. Y vamos a conversar con otras de las pobladoras. Ustedes también, de esta zona específica, ¿verdad, señora Justina Díaz? Sí, yo también soy de acá. Y yo le quiero dar un informe muy especial, que ayer nos visitó la gente en la Comodera. Que voy a dar nombre también como el señor, como la señora Katy, que es de la Comodera, y Javier López. Y viene a ofrecer, bueno, viene a tomar fotos, viene a ver, pensando lo que ellos vienen como para ayudarnos, ¿verdad? Y para mí que ellos vienen a llevar fotos y vienen a burlarse de lo demás, la gente, porque nos dijo a nosotros, si en el RCE4 no mudamos, no va a haber ayuda para nosotros absolutamente nada. Sí, o si tienen que ir a los cuarteles. Y eso es lo que ellos dicen, que allá hay más comodidades, que en el gobierno el año pasado se hizo tantas cosas, que muchos gastos tenían y nosotros tenemos nuestro refugio. Tenemos dos refugios que prácticamente la gente va a caber ahí, todo lo que ahora le va a alcanzar el agua, porque yo creo que nosotros queremos que, como el año pasado, nos va a llegar. Yo tengo la señora que, es la señora que está ahora con un bebé en brazo, ella es la que está en el agua viendo cómo ella está, y otro y otro que ustedes están viendo. Nosotros lo que pedimos es, lo más pronto posible, que esta gente de la Comodera nos ponga tantas excusas de decirle llevarnos, porque tampoco nosotros no somos una bolsa de mandioca ni un cuarto de arroz para que ellos puedan ir a tirar donde ellos quieren. Si nosotros decidimos no irnos, nosotros no queremos irnos porque tenemos nuestro albergue para subir. Bueno, muchísimas gracias. Y estas aguas que estamos viendo, un riacho que se desprende del río Paraguay, porque aquí atrás ya tenemos la costanera de Asunción, ¿verdad?, que con cada lluvia hace que las aguas del río se inunden. Y para resaltar nada más, el año pasado el río alcanzó 7,38 metros, y se estima que este año va a llegar hasta 5,50 metros, según los registros también de la Secretaría de Emergencia Nacional, compañeros. Bueno, los pobladores entonces se niegan a ir a los cuarteles, quieren mantenerse en refugios cercanos, y mientras tanto las aguas están avanzando. Y nos decía Luis que se tomó la decisión de titular estas tierras fiscales y otorgarles finalmente a los pobladores de larga data sus títulos, en vez de buscar una solución de fondo que sería más bien el traslado, porque son zonas inundables y varias veces al año están con este problema. Gracias, Pati. Sí, señora. Hasta luego.